Vamos, va a haber una reñida lucha señores, una reñida lucha, ahí ven ustedes la panorámica vamos a esperar que determinaciones se están tomando porque hay una leve llovizna y esto si es delicado en superbike, porque son motos de alto cilindraje, un cilindraje 1000 en el cual hasta el más mínimo detalle es el que importa, es el más mínimo detalle, pierde grip la llanta y hasta ahí llegó la carrera. Señores, ¿quiere conocer quiénes son estos pilotos que usted tiene en pantalla? Fácil, váyase a las redes sociales, vea, arroba Fedemoto Call en Instagram, Fedemoto Call en Facebook y nos vamos también por redes como YouTube y Twitter, donde usted puede ver hasta el último detalle y ya llegan, llegan las superbike en este momento, llega la primera a la grilla, el campeón actual, Mauricio Palacios de Antioquia, Pelesiño, Pelesiño es el piloto que llega en este momento, ahí habla con Freddy Moreno, que le estará diciendo Freddy, que Pelesiño le dice, no sé, no soy yo, eres tú, no soy yo, vamos a ver qué pasa ahí con Pelesiño cuando ya vamos para la carrera de superbike, en este momento, vamos a retomar con la carrera número uno de superbike, en donde la pole position la tiene ese piloto que viene en pantalla, el tres treinta y siete, Mauricio Palacios, piloto de Antioquia, seguido de Sergio Ignacio Rojas, también de Antioquia, los tres primeros son antioqueños, ahí viene uno que es el número once en la tercera posición, que ustedes ven ahí con ese monotraje negro con naranja, con la sección de las rodillas verde, que es el piloto Juan Esteban Ramírez, ex campeón de esta categoría años atrás, el piloto número once, lo sigue Esteban Roncería de Bogotá, Giovanni Arevalo de Bogotá, Edgar Mauricio Soler de Santander, Carlos Andrés Lamos de Santander, Henry Acevedo de Santander, Alfonso Linares, que debuta en esta categoría este fin de semana, piloto de Bogotá, Juan Manuel Mancera de Bogotá, John Mario García Alvalle, el famoso peligrito, y tenemos a Mayer Orlando Casas de Bogotá, que fue el campeón anterior de la categoría Super Stock, entonces entró a esta categoría que es la siguiente, que es Superbike, y acá tuvo un problema en la primer válida con su moto, entonces esperemos en esta pueda rendirle, a bordo de su nueva moto que la preparé especialmente, pero en el tema técnico no le ha ayudado mucho. Bueno, ahí ven en pantalla cómo se acomodan, ya vemos a Mauricio Palacios, hacia su derecha, ven a Giovanni Arevalo en esa moto negra, ven esta motocicleta roja que ya no logramos identificar, no se logra ver el número, pero ahí mientras pasaban ven la gris de Alfonso Linares, luego sigue la moto blanca, ya les confirmamos el piloto, ahora tenemos esta toma desde atrás, el warm up, la vuelta de calentamiento y reconocimiento, donde ya van ellos no solo calentando motores, sino calentando ánimos, calentando ánimos cuando va transitando tranquilamente por el trazado Mauricio Palacios Pelesiño, piloto antioqueño, que ha tenido el campeonato de esta categoría los últimos años, ya van en el sector de Siberia, tal vez usted vio muy rápidas las anteriores, estas las voy a ver mucho más rápidas, los otros daban vueltas, póngale en promedio, si promedíamos del primero al último, vueltas entre 1.30, 1.36, acá se ya empieza a ver pilotos que giran todo el autódromo en 1.12, en 1.14, en 1.15, entonces va a estar muy interesante esta categoría de Superbike, cuando el campeón actual, Mauricio Palacios llega al curvón principal y lo escolta Alfonso Linares, vamos a ver qué pasa, porque Alfonso en la tanda de prácticas tuvo un mejor tiempo, pero en clasificación le fue mal, se quedó con la novena posición, una cosa es la práctica, otra cosa es la clasificación, la clasificación es la que define cuál es la salida real, ya se van posicionando en sus cajones, señor, traiga usted sus crispetas, siéntese, no se pare, si va a ir al baño, aproveche y vaya corriendo, porque en este momento va a empezar la primera carrera de Superbike, la primera del día, en donde vamos a tener las más grandes emociones con estos protagonistas, protagonistas del día de hoy, en donde ya inicio esta primera carrera de Superbike, vamos ya dándole cumplimiento al orden del día, donde Mauricio Palacios toma el control total de la punta y se ve una pequeña lucha en la segunda posición, vamos a ver quienes están compitiendo por esa segunda posición, Alfonso Linares se dedicó a la segunda posición, señores, va Mauricio Palacios, la zona de los mixtos, va desplazándose por los mixtos, vean la cantidad de distancia que le toma Pelesiño a Alfonsito, ya vamos por la curva, la curva, el curvón del autódromo para marcar la primera vuelta, la primera vuelta la marca Mauricio Palacios, vamos viendo como uno a uno los pilotos pasan por la línea de meta, en los tiempos no nos está registrando Mauricio Palacios, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, mientras va dando tránsito a esta categoría Superbike que lidera al antioqueño Mauricio Palacios, 336, vamos a ver, seguidos no muy de cerca, no muy de cerca, ve Alfonso Linares 8, en este momento lo va viendo usted en pantalla, es líder de carrera, 337, se va acercando de a pocos, de a pocos se va acercando Alfonso cuando vayan a la zona del curvón cumpliendo la segunda vuelta, segunda, segunda vuelta, entran a la recta para marcar el segundo tiempo, pasa Mauricio, pasa Alfonso, la gran frenada que tiene que pegar Mauricio y Alfonso le está recortando, le está recortando, ven ustedes en este momento en pantalla el registro de las vueltas, solo debe tener en cuenta que ya ingresó ahí Mauricio Palacios, que se ha registrado, ya pueden ver ustedes ahí la actualización de cómo van los pilotos de esta categoría 8 pilotos, en los cuales el último que ustedes pueden ver es aquí, ya se ve en la lista, y Alfonso le recortó, le recortó, le recorta Alfonso en este momento a Mauricio, vamos a ver un suelo ya cuando culmine esta tercera vuelta, viene, viene Alfonso el segundo recortándole, empieza el juego de Gato y el ratón, Gato y el ratón, vamos a ver si el piloto antioqueño puede ser derrotado por primera vez en mucho tiempo, viene Alfonso de una muy buena temporada en México, representando a nuestro país dentro del programa de Colombia Tierra de Atletas, gracias al Ministerio del Deporte, la frenada dura de Mauricio Palacio sigue en la primera curva, y Alfonso Linares le pierde un poco más de distancia en esta nueva vuelta, ahí puede ver usted los tiempos abajo, la distancia no es mucha, y va viendo usted los tiempos de los diferentes pilotos, cuando el Mauricio Palacios, el antioqueño el que lidera esta primera carrera de Superbike en el Gran Premio F2, se refiere a las dos ruedas en el Autódromo de Tocantinpá, segunda válida nacional del campeonato que vengo lo que es la primera carrera más importante del país, el que más trayectoria tiene, el que más destaca, vemos como lo acosa Alfonso, Alfonso lo está acosando, lo está acosando, 3.31 contra el 2.72, hay muchos que están en este momento apretando, como se dice coloquialmente, zona del Curvón, ahí puede venir el ataque en la recta, Alfonso por la parte interna, Mauricio por la externa, ¿quién acelera más? ¿Quién acelera más? Curva número 1 en este momento, la toma Mauricio Palacios nuevamente en la primera posición, pero Alfonso lo está atacando, vamos a esperar, a ver en este momento, cómo se desarrolla el final de esta primera carrera de Superbike, no veíamos un duelo en Superbike hace mucho, como el que estamos viendo hoy, Alfonso Linares le está llegando, puede ser esto interesante, puede ser muy interesante el tema, el día de hoy, 4, ya llevamos 5 minutos 30 de competencia en este momento, ve usted en pantalla, los tiempos, ve usted los tiempos, en pantalla, cómo vienen haciendo vuelta tras vuelta, y Alfonso viene recortando, si usted ve el tiempo de vuelta tras vuelta, Alfonso ha recortado y viene andando más duro que Mauricio, Mauricio Palacios Peleciño, le ha estado cerrando la puerta, porque no ha podido sobrepasarlo, Alfoncito en este momento, viene nuevamente la recta, vamos a ver si aprovecha la succión, esto es más de experiencia, Alfonso no le da, no le da para llegarle a Mauricio, acá es cuando viene el adagio popular, perro viejo, late chao, gana la experiencia, gana la experiencia, pero esto es un gran logro, un gran logro de Alfonso, que le está recortando a Mauricio, cuando llegan a Siberia, llegan a Siberia, el sector de Siberia, vean este gancho en Siberia, aunque viene andando más duro, no ha encontrado ese gancho, Mauricio le cierra, le cierra la puerta, para que no lo pueda sobrepasar, y así es el piloto del edificio motover, ha sido el campeón durante los últimos años, y no había tenido hasta el momento contrincante en esta categoría, hoy lo estamos viendo, y ese contrincante esperó sus 16 años para poder competir en esta categoría, por llamarlo la categoría en el país, pero es un muy buen comienzo, sin duda, para Alfonso Linares, piloto del programa Imagen Colombia, del Ministerio del Deporte, viene nuevamente para la curva número 1, cuando llevamos 7 minutos 30 de carrera, ve usted en pantalla a los tiempos de cada vuelta, ahí vamos viendo que por décimas décimas Alfonso es más rápido, pero Mauricio no le quiere abrir la puerta, y cuando llegan a Siberia se va por dentro, Alfonso, Alfonso, Alfonso va por dentro, no le alcanza, no alcanza a sobrepasarlo en Siberia, iba por la parte interna de la curva, no lo logra, pero pues vamos, vamos en este momento con Mauricio Palacios y Alfonso Linares en el sector de los mixtos, cuando van a pasar la curva motor, vienen a los mixtos, esta pelea va a estar muy buena en la segunda carrera, señores, la competencia se está poniendo más agreste, vienen ya por el sector del curvón, vienen al curvón, el curvón, el curvón, la recta, Mauricio Alfonso, Mauricio Alfonso, Alfonso no le alcanza, no le alcanza y es que Mauricio continúa liderando, se le ve un mayor dominio de la moto, le cierra, ya Alfonso no le están quedando fuerzas, si usted ve, ya hay una mayor distancia, o lo está midiendo o no le quedan fuerzas, una de las dos, apenas se acaba esta primera carrera, vamos a intentar hablar con alguno de los dos en la planta baja, recuerde que esto no se define solo en la primera, hay una segunda carrera y esa segunda carrera va a definir qué sucede con estos dos pilotos, tal vez se están midiendo apenas, pero ahí vienen, usted los ve, ya los ve como tranquilos, hay una gran fuerza de ataque en este momento como había en vueltas anteriores, vamos viendo cómo vienen ya para coger el curvón y tomar una nueva vuelta cuando van nueve minutos treinta de competencia en este momento, Alfonso viene por fuera, el curvón viene por la parte externa, ahora por la interna, a ver si le aprovecha la succión, les marcan dos vueltas, quedan dos vueltas a partir de este momento, quedan dos vueltas más para estos dos pilotos que van peleando la punta, van peleando a la punta el piloto antioqueño y el piloto de la liga de Bogotá, vamos entonces dándole trámite a esta primera carrera Superbike en el sector de Siberia, Mauricio y Alfonso, Mauricio y Alfonso son los dos pilotos que están en este momento en la punta, no vemos intención de ataque de parte de Alfonso y ya están previniendo la siguiente categoría, luego de esta carrera de Superbike, la primera del día, vamos a irnos con la siguiente que en el orden del día viene GP3, GP3 que viene a dos mangas, una carrera emocionante, una carrera vibrante que va liderando Nicolás Euse, que también es antioqueño y también es de Lady Timotower, última vuelta señores, última vuelta de esta categoría Superbike en este gran premio F2R, Feria de las dos ruedas del GP Colombia, la última, última vuelta, ya les queda la última, los punteros son Mauricio Palacios y Alfonso Linares, en un momento apenas finaliza esta carrera vamos a irnos a la planta baja nuevamente a ver qué declaraciones nos tienen estos pilotos, vamos a ver si podemos hablar con los dos, si podemos hablar con uno solo, mientras se va dando la salida de GP3, cuando van en tránsito de la última vuelta, Alfonso ataca, ataca Alfonso y adelanta, adelanta de Alfonso, lo midió y lo midió y lo midió para lograr la primera posición en la última vuelta, lo midió en la última vuelta, zona del Curbón ingresa a la recta y en el ganador por la bandera cuadros Alfonso Linares, 8 ahí la segunda posición para Mauricio Palacios y vamos a la planta baja en este momento. Listo, ya estamos en la planta baja, vamos a recibir al ganador de esta primera carrera de Superbike, al piloto Alfonso Linares Ochoa que midió, midió al piloto Mauricio Palacios, el actual campeón, en este momento esperamos al ganador de la primera carrera Alfonso Linares Ochoa estrenándose en categoría y lo midió hasta la última vuelta y en la última vuelta lo adelantó, así es como hay novedad en la categoría Superbike en la primera vuelta, la primera manga, entonces ya vamos para donde Alfonso en este momento, vamos a hablar con Alfonso y acá tenemos al ganador de la primera carrera de Superbike, Alfonso Linares Ochoa debutando hoy, que se siente ganarle al campeón que nadie le había ganado. Muy contento, de verdad, fue una carrera muy dura, nos tocó salir desde atrás, pero logramos remontar rápido, la carrera fue muy dura con Pele, pero logramos la victoria en la CS, ya en la última vuelta, de verdad que es una de las mejores carreras que he tenido, verdad, muy divertida, y nada, también felicitar a Pele porque qué carrera tuvo, y nada, esperar que las cosas sigan igual para la segunda manga. Una última cosa antes de que hablemos con Mauricio, si le fue bien en las prácticas, qué pasó con la clasificación que quedó noveno. Tuvimos una mala elección de neumáticos, salimos en llantas de lluvia y la verdad fue muy complicado llevarlas, tuve también problemas en la dirección, en la recta, y pues fue imposible hacer una vuelta rápida, pero gracias a Dios pudimos enderezar todo en la carrera. Gracias Alfonso, vaya y descanse que todavía le queda GP3. Mauricio, qué pasó hermano, se midieron hasta la última vuelta. Me tanquearon y me ganó, muy bueno, esos dos pilotos que van saliendo jóvenes, igual yo vengo de una lesión, hacía tres meses no montaba en la moto, en realidad estoy muy bien. Para el que no sabe, cuéntenos, Mauricio, la lesión que tuvo que fue en la mano, cuéntenos porque eso es algo que también repercute en el desempeño dentro de la pista, cuéntenos cómo fue eso. En realidad me limé el dedo y pues casi pierdo el dedo, ya la corrimos una vez la vez pasada, esta vez venimos mejorando los tiempos, ya acabamos por buen camino, mira. Uy, es que tiene el dedo totalmente recogido, Mauricio. Pero muy bien, la verdad estoy muy contento, mejoré los tiempos y bacano, quiero felicitar a Alfoncito porque van un proceso muy bueno y esperemos que nos saque adelante el país y bueno, esperemos ganarle la segunda. La última pregunta pelea antes que se vaya a recuperarse, la segunda carrera, ¿cómo va a estar? Va a estar de locos. Gracias Mauricio. Es así, vamos con otro gran protagonista, el señor Juan Esteban Ramírez. Cuénteme, en esta categoría donde usted ya años atrás fue campeón, ¿cómo se siente corriendo con esos dos monstruos que acabaron de entrar? No, yo creo que primero me siento muy satisfecho porque a mi edad, tengo 43 años, corriendo con estos pelados como vos decís, es muy complicado. Es complicado, cada vez vienen generaciones más rápidas. Pero bueno, yo trato de salir a hacer mi trabajo y a ser constante y con un buen entrenamiento, ahí vamos, vamos bien en el campeonato de segundos y en esta carrera de terceros, entonces muy contento. ¿Qué se viene de la segunda carrera, Juan Esteban? La segunda carrera, esperamos que el clima nos ayude un poquito porque como ha llovido tanto, se ha lavado mucho el grip de la pista, entonces siento que la moto patina mucho y está muy lisa. Entonces eso da mucha desconfianza a la hora de acelerar. Pero bueno, no, vamos para adelante. Esperemos a que Diosito nos ayude con el sol y salimos a la segunda carrera. Ay, nos va a ayudar y eso va a estar muy bueno. Gracias, Juanes. Gracias, Javi. Gracias. Bueno, señores, esto es el GP Colombia, son las emociones. Viene la primera carrera de GP3, señores. Primera carrera, ya los van a ver allá, ubicándose, ya van transitando y nos vamos a la planta alta, la torre de cronometraje, para volver con las emociones de esta primera carrera de GP3. Gracias. Gracias.